Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa. Mi nombre es Franco Pese. Hoy te voy a hablar del tesoro invaluable, incalculable que tiene la Iglesia Católica. Un tesoro del que muy poca gente habla y que este tesoro tiene un precio incalculable, invaluable. Y podemos decir, si lo miramos de la perspectiva que te voy a enseñar a mirar, podemos decir que no hay ninguna institución en el mundo, ningún gobierno, ningún banco en el mundo que tenga la riqueza, que tenga el tesoro que tiene la Iglesia Católica. Ninguno. Ninguno. Y me atrevo a decir que la iglesia, la parroquia de mi barrio, es más rica, más poderosa que el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, me estás tomando el pelo, Franco. ¿De qué me estás hablando? Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? La Iglesia Católica es la única que posee un bien que tiene la capacidad de generar vida. Un bien que tiene la capacidad de permitirnos no solo alimentarnos, saciarnos, sino de darnos vida. ¿Cuál es ese bien? Yo lo voy a poner en pantalla. Si sos de una denominación no católica, esto te va a sonar a fraude, te va a sonar a una tomada de pelo, te va a dar risa. No, pero si sos paciente y me tenés un ratito justamente de paciencia, te lo voy a explicar. Mirá, ahí en pantalla están las manos de un sacerdote y arriba lo que la Iglesia llama desde siempre Eucaristía. Es ese pan a base de trigo sin levadura que las manos de un sacerdote consagra y que se transforma automáticamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. O sea, ese pan consagrado se transforma en Jesucristo. Ahora te lo voy a explicar y te voy a dar fundamento y argumento de esto. Vuelvo a repetir, si no sos católico y estás viendo este video, quedate, no te vayas, porque te voy a dar los argumentos que necesitas, que por ahí no te han dado, o que te lo han dado y te lo han, ¿cómo te puedo decir?, escondido para que no los comprendas. Eso que ves ahí en pantalla es Jesús, vivo y resucitado, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, que tiene un valor incalculable, o sea, incalculable. ¿Por qué te digo esto? Mirá, en la carta, vamos a ir más fácil, vamos a ir al Evangelio de San Juan. Bueno, estas son palabras de Jesús, Juan 6, versículo 48, él dice, yo soy el pan de vida, o sea, Jesús es el pan de vida. Dice, versículo 49, sus padres, o sea, sus papás, sus antecesores, en el desierto comieron el maná y murieron, o sea, sus padres comieron un pan con el que yo los alimenté, pero murieron. Él dice en el versículo 50 del capítulo 6, pero este es el pan, este, el que estás viendo en pantalla, es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Ahora, fíjate el tesoro que tiene la Iglesia Católica, un tesoro que tiene la capacidad de generar vida, un tesoro que aquel que lo recibe, aquel que lo recibe, consciente de lo que está recibiendo, tiene la capacidad de no morir. ¿Por qué? Porque Jesús lo acaba de prometer. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan, lo que estás viendo en pantalla, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fíjate que está diciendo, el que coma de este pan, y después dice en futuro, tiempo futuro, y el pan que yo daré, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Versículo 52 pasa y ocurre lo que te estará pasando a vos si no sos católico, o si sos católico y estás poco formado. El versículo 52 dice, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre pueda darnos a comer su carne? O sea, ¿cómo puede ser que lo que está diciendo Franco sea real? Que eso sea el cuerpo de Cristo, que esa sea su carne, y que tenga la posibilidad de generar vida. Versículo 53, Jesús les respondió, o sea, todo esto que estabas diciendo vos y que estaban diciendo los judíos, Jesús les respondió, les aseguro que si no comen, se escucha, te aseguro que si no comes la carne del hijo del hombre, y no bebes su sangre, dice Jesús, no tendrán vida, vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el último día. Porque mi carne, dice Jesús, es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Esto es palabra del Señor. O sea, Jesús está instruyéndonos en la Eucaristía. Esto que estás viendo en pantalla, esta foto, esta imagen, de este sacerdote, con las manos extendidas, con ese pedazo de pan, que llamamos Eucaristía. Eso una vez, que es consagrado en la misa, con las palabras que dijo Jesús en la noche de la última cena, Lucas 19, búscalo, ¿qué dijo Jesús? Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es, esto es mi cuerpo. Hagan esto. Le está dando una orden a esos apóstoles. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué hacen los sacerdotes? Eso que Jesús mandó. Hagan esto en memoria mía. Después toma la copa, el cáliz, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, no la sangre de la antigua alianza de chivos, corderos que se ofrecía para el perdón de los pecados, no, esta es mi sangre, la sangre del cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ya no la sangre de otros corderos, no, es la sangre del Hijo de Dios, el cordero de Dios que se ofrece voluntariamente, que se inmola voluntariamente por amor a vos y a mí, la sangre de una nueva alianza, la nueva alianza, esta nueva alianza que se sella con mi sangre, va a decir Jesús. Bueno, esto, desde Jesús para acá, se siguió haciendo siempre, y para que lo puedas entender, Pablo mismo lo dice, lo vamos a buscar, carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, lo que yo recibí del Señor, recordemos que Pablo no conoció a Jesús, Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, de camino a Damasco, pero no lo conoció, no caminó con él, pero él dice que recibió del Señor, ¿por qué recibió del Señor? porque recibió de la iglesia, recibir algo de la iglesia es como recibirlo del Señor, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido es lo siguiente, el Señor Jesús, o sea, no cualquiera, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía, Pablo está diciendo que 30 a 40 años después, ese tesoro incalculable, invaluable, que tiene la capacidad de alimentar, y que tiene la capacidad por sobre todas las cosas de dar vida, y vida eterna, Pablo está diciendo que eso es real y veraz, y te lo voy a comprobar ahora, después dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que la beban, háganlo en memoria mía, o sea, siempre que la beban, o sea, que hay que beberla, hay que comerlo, hay que beberlo, siempre que la beban, háganlo en memoria mía, y así, siempre que coman este pan, o sea, que ese pan hay que comerlo siempre, y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva, versículo 27, por eso, el que coma el pan, o beba la copa del Señor, indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo, fíjate que empieza hablando, el que coma el pan, el que coma el pan, o beba la copa del Señor, ¿qué está diciendo? la apariencia, lo que tus ojitos ven, tus ojitos ven, lo que están viendo en esa pantalla ahí, esa imagen, ¿qué es? vos decís, una hostia, un pedazo de, qué sé yo, de pan, panáximo, sin levadura, blanco, ahí, bueno, eso es lo que ven tus ojos, y Pablo lo aclara, dice, por eso, el que coma el pan, para vos es pan, o el que beba de la copa del Señor, para vos es una copa, dice, tendrá que dar cuenta, ya no del pan, sino de qué, del cuerpo, porque para vos, en tu apariencia, será pan, pero en realidad, eso que está consagrado, ya no es pan, es cuerpo, y sangre del Señor, que cada uno se examine a sí mismo, antes de comer este pan, y de beber esta copa, porque si come, y bebe, sin discernir, acá viene otra vez, el cuerpo del Señor, fíjate que ya no está hablando, ni de pan, ni de vino, sino ya está hablando, de cuerpo del Señor, come y bebe, su propia, condenación, o sea, esto también es palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, al versículo 29, te acabo de leer, ese es un tesoro incalculable, invaluable, está presente en el sagrario de cada parroquia, si vos sos un hermano separado, lees esto, escuchás este video, y empezás a comprender, de lo que te estás perdiendo, te digo, en el sagrario, que es el sagrario, en cada iglesia católica, a la cual, si sos de otra denominación, podés entrar, podés ingresar, podés acceder, no está prohibida la entrada, a una persona de otra denominación, podés ingresar, podés acceder, anda, en toda parroquia, siempre hay lo que se llama, capilla de adoración al Santísimo Sacramento, que es un lugar, aparte, en la nave de la iglesia, en donde te vas a dar cuenta, que está Jesús vivo, porque siempre hay, una vela, una luz, una luz en forma de vela, que está prendida, que anuncia, que ahí está, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Jesús, en la Eucaristía, siempre es, un sagrario, en forma de, de tabernáculo, de casita, y ahí adentro, está el vaso, el vaso, o píxide, que se le suele llamar, en donde están, las eucaristías, que son las que, cada uno de nosotros, va a, a consumir, alimentarse, en el marco, de una misa, de la misa, pero ahí está, siempre la iglesia guarda, el copón, el cáliz, perdón, la píxide, con, con esos fragmentos, de pan, para que, todos los cristianos, podamos ir, al encuentro, de ese Jesús, que está vivo, en esa Eucaristía, que está vivo, en esa Eucaristía, y que, está preso de amor, ahí, esperándonos, preso de amor, esperando que, cada uno de nosotros, vayamos a adorarle, vayamos al encuentro, con él, te puede pasar, parecer una estupidez, esta es una, una interpretación tuya, una interpretación mala, de la iglesia, bueno, como hago siempre, te voy a, a leer, fragmentos, de la historia, eh, sabemos que, eh, Jesús dice esto, Pablo lo repite, eh, Pablo lo repite, 40 años después, nos da esta muestra, este bosquejo, eh, que, muchos hermanos separados, dirán no, porque quiso decir, en realidad, que lo que quería decir, era del evangelio, no, no, está muy claro, no, habla de comer, y de beber, no está hablando de la palabra, está hablando de comer, y de beber, algo concreto, pan, y vino, que ya no es ni pan, ni vino, sino que es cuerpo, y sangre, de Jesús, en la didahé, no sé si la escuchaste alguna vez, la didahé, es un, escrito, que se, que se encontró, hace apenas, ni cien años, en Qumran, buscalo en Google, eh, se encontraron muchísimos, muchísimos escritos, códices, que datan, de, de, los primeros siglos, eh, del primer siglo, en realidad, de la era cristiana, entre todos esos escritos, había uno que no se le dio importancia, y que mucho tiempo después, lo analizan, y cuando lo analizan, se dan cuenta, que, que tenía un valor, incalculable, porque ahí estaba, eh, fijada, la, de hecho, se llama así, didahé, quiere decir, doctrina de los doce apóstoles, o sea, era como, el, es considerado como el primer catecismo, eh, de la iglesia, eh, primitiva, eh, de los primeros cristianos, y en este catecismo, que dicen, que data más o menos, entre el año sesenta y setenta, después de Cristo, o sea, treinta años después de que Cristo muere, eh, en este catecismo, se habla de la eucaristía, y te voy a leer un fragmento, el, el, el capítulo nueve y diez, creo que es, dice, en cuanto a la eucaristía, den gracias a sí, en primer lugar, sobre el cáliz, y dice cómo es, luego, sobre el pedazo de pan, y dice cómo es, o sea, la misma práctica, que vemos en Jesús, eh, Lucas capítulo diecinueve, que vemos reflejada en Pablo, en la primera carta de los corintios, capítulo once, la vemos ahora, la misma práctica, el mismo ritual, reflejada en la doctrina, de los doce apóstoles, o llamada didagé, que a su vez, vemos en la iglesia católica, a lo largo de toda la historia, si hoy entras a una, a una iglesia, y te encontrás en el marco de una misa, y vos sos, de otra denominación, vas a ver esta práctica, un sacerdote, tomando un pedazo de pan, dando gracias, como lo hizo Jesús, con esas mismas palabras, tomando el cáliz, que contiene vino, y un poquito de agua, dando gracias, de la misma manera, que lo decían los apóstoles, de la misma manera, que está fijado en la didagé, de la misma manera, que lo hacía Jesús, lo mismo, eh, después dice, después de haberse saciado, después de haber comido, den gracias de esta manera, y dice, cómo hay que dar gracias, esto corresponde, a la didagé, tengo también, de San Justino Mártir, San Justino Mártir, hacia el año 100, unos 30, 40 años después, de todo esto, San Justino Mártir, es un, considerado un apologista, importante, de la iglesia primitiva, laico, como yo, no, ni sacerdote, ni obispo, laico, eh, y dice, él, él, atacaba las herejías, y dice, en uno de sus escritos, eh, que lo podés buscar, se llama Apología, dice, esta comida se llama, entre nosotros, eucaristía, o sea, comida, comida, para que se te sal, que de la cabecita, esta cuestión de que no, que la palabra, no, esta comida, se llama, entre nosotros, eucaristía, y a nadie le es lícito participar de ella, si no cree ser verdaderas nuestras enseñanzas, y si, y se ha lavado en el baño del perdón de los pecados, y de la regeneración, o sea, el bautismo, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó, porque esto no lo tomamos como pan común, eh, está hablando de la eucaristía, la comida, ni como bebida ordinaria, está hablando del vino, sino que así como nuestro salvador Jesucristo, encarnado por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del verbo que de Dios procede, o sea, la oración del sacerdote, eh, que, que toma de ejemplo de, de, de lo que hizo Jesús en la última cena, eh, eso es lo que está diciendo, eh, en virtud de la oración del verbo que de Dios procede, lo que Jesús dijo, el ritual este, esto es, eh, tomó pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió, bueno, de, de esta oración, eh, el alimento sobre el que fue dicha, eh, esta oración, la acción de gracias, del que se nutren nuestra sangre y nuestra carne, al asimilarlo, es, dice San Justino Marti, es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado, y en efecto, los apóstoles en los recuerdos que escribieron, que se llaman Evangelio, nos transmitieron que así les fue mandado, cuando Jesús tomó el pan, dio gracias y dijo, hagan esto en memoria mía, bueno, esto que te acabo de leer, que podríamos ampliarlo muchísimo más, podríamos ver, eh, a lo largo de toda la historia, eh, todos los testimonios que hay a lo largo de toda la historia, podríamos ver San Eusebio de Cesárea, podríamos ver San Cirilo de Jerusalén, podríamos ver San Agustín, podríamos ver muchísimos padres de la patrística, y irnos más atrás también, pero creo que esto es suficiente, van 20 minutos de video, este es el mayor tesoro, no hay plata, no hay dinero, no hay oro, no hay petróleo, no hay nada que pueda comprar y pagar el valor incalculable que tiene este, acá arriba, este pedacito de pan, eh, que una vez que es consagrado, se transforma en Jesús, o sea, aquella persona que te pensó, aquella persona que, que fue, hacedor de todo lo que conocemos, aquella persona que tiene la capacidad, y el poder de, de devolverle la vida a alguien, aquella persona que tiene la capacidad, de, en un segundo, eh, destruirlo todo, o en un segundo, transformarlo todo, esa persona es Jesucristo, bueno, esa persona, está viva, presente, en todos, los sagrarios, de cualquier iglesia católica, la única, eh, el único y mayor tesoro, que existe en el mundo, lo tiene, la iglesia católica, y está presente, en cada sagrario, por eso, me atrevo a confirmar, lo que te dije antes, mi parroquia, eh, mi parroquia, que está acá, un par de cuadros de mi casa, mi parroquia, es, infinitamente, más, rica, y poderosa, que cualquier, banco, que cualquier, gobierno, mundial, infinitamente, más, poderosa, porque, porque tiene, al creador, de todas las cosas, al señor, de señores, al rey, de reyes, vivo, y presente, en el santísimo, sacramento del altar, que llamamos, eucaristía, espero que te haya servido, que esto, no te haya sonado, a una, tomada de pelos, eh, eh, me parece, que es importante, recuperar, el valor, eh, de este tesoro, que muchos desconocen, eh, que les han dicho, no, que eso es un invento, que eso es, bueno, si vos sos, de una denominación, eh, protestante, no católica, y te han dicho, que eso, es una mentira, escribime por privado, te paso, toda la información, histórica, te paso, toda la información, que, que dispone, la iglesia, para que puedas, contrastarla, eh, a la luz, de lo que te están enseñando, y, que puedas, eh, poner a prueba, la doctrina, que te enseñaron, versus, la doctrina, de la iglesia católica, que, como digo siempre, si vos ves, este, escrito, por ejemplo, que te nombré hace un ratito, Didagé, que se encontró hace unos años, eh, y que ni se sabía que existía, ni se sabía que estaba ahí, pero bueno, lo encontraron, lo, analizaron, y todo lo que está ahí, coincide, coincide, con lo que hoy, la iglesia católica, enseña, y practica, con lo que, la iglesia católica, enseñó, practicó, y vivió, durante estos dos mil años, de existencia, y, oh casualidad, nada, de lo que hay en la Didagé, coincide, con las doctrinas, de todas, las iglesias, separadas, me parece algo, algo interesante, para pensar, eh, para pensar, y disamigo, eh, hermano, hermana, te agradezco, por haberte quedado, hasta este momento, te pido, como siempre, que te suscribas, y que compartas, este, este contenido, con aquellas personas, que necesitan, conocer, este tesoro, y que necesitan, ir, a comer, y a beber, alimentarse, del cuerpo, y la sangre, de Jesús, para poder, tener, vida, ya lo dijo Jesús, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, el que coma, vivirá, el que no coma, no lo podré resucitar, en el último día, espero que te haya servido, nos vemos próximamente, en este tu canal, Palabra Santa, chau.